En una preciosa casita en el medio de un bosque florido vivían tres ositos, el papá, la mamá y el pequeño osito. Un día, tras hacer todas las camas, limpiar la casa y preparar la sopa para la cena, los tres ositos salieron a dar un paseo por el bosque. Mientras los ositos no estaban en casa, apareció una niña llamada Ricitos de Oro, que al ver tan linda casita, se acercó y se asomó a la ventana. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde están todos? Ricitos de Oro ha caminado por el bosque durante muchas horas. Está muy cansada. Ayuda a Ricitos de Oro a encontrar la casa de los osos. ¡Oh! ¡Qué casita tan curiosa! Hay muchos árboles alrededor de la casa. ¿Sabes el nombre de cada uno? ¡Ese es un abedul! ¡Parece una cebra! ¡Ese es un roble y tiene bellotas en sus ramas! ¡A los cerditos les encantan las bellotas! ¡Ese es un roble y tiene bellotas en sus ramas! ¡Estos son arbustos! ¡Ese es un abedul! ¡Ese es un roble y tiene bellotas en sus ramas! Todo parecía muy acogedor dentro de la casa. Entonces, olvidándose de los buenos modales que su mamá le había enseñado, la niña decidió entrar. Ricitos de Oro recorrió cada rincón, pero al cabo de un rato sintió hambre, atraída por el olor tan sabroso que venía de la sopa servida en la mesa. Se acercó y vio que había tres tazones, uno pequeño, otro más grande y otro más grande todavía. Estaba tan hambrienta que no pudo resistirse. Comenzó por el tazón más grande, pero la sopa estaba demasiado caliente. Entonces probó el mediano, pero la sopa estaba demasiado fría. Cuando probó el tazón más pequeño, la sopa estaba como le gustaba y se la tomó todita. Cuando acabó la sopa, Ricitos de Oro pasó al salón, donde vio tres sillas. Se subió a la silla más grande, pero era demasiado dura. Probó la silla mediana, pero era demasiado blanda. Así que decidió sentarse en la silla más pequeña, que le pareció comodísima. Pero la sillita no estaba acostumbrada a llevar tanto peso y se rompió. ¡Qué casita tan encantadora! ¡Es tan cálida y huele tan dulce! Ricitos de Oro está muy hambrienta. Toca la mesa donde está servida la sopa para que pueda comer. ¡No! Esta sopa no me gusta. Está demasiado caliente. Esta sopa está demasiado fría. No voy a comerla. ¡Mmm! ¡Qué sopa tan deliciosa! ¡Me la tomaré toda! ¡Qué sillita tan cómoda! ¡Es perfecta para mí! ¡Oh! ¡Esta silla es demasiado dura! ¡Oh! ¡Esta silla es demasiado blanda! ¡Ups! ¡La sillita se rompió! Feliz y con la panza llena, Ricitos de Oro decidió descansar un poco en una de las camas de los tres ositos. Probó la cama grande, pero era muy alta. Y la cama mediana era muy baja. Por último, probó la cama pequeña. Y era tan mullidita y cómoda que se quedó totalmente dormida. ¡Guau! ¡Qué lugar tan maravilloso! Ricitos de Oro quiere dormir. Vamos a elegir la cama correcta para ella. ¡No! Esta cama no me gusta. Es muy alta. Esta cama no me servirá. Es demasiado baja para mí. ¡Esta camita es muy cómoda! ¡Dormiré aquí! Mientras Ricitos de Oro dormía profundamente, los tres ositos llegaron a la casa. Al entrar, el oso grande vio su cuchara dentro del tazón y dijo con su gran voz. ¡Alguien ha probado mi sopa! Mamá oso también vio su cuchara dentro del tazón y dijo, ¡Alguien ha probado también mi sopa! Y el osito pequeño dijo con voz triste, ¡Alguien ha probado mi sopa! ¡Y se la ha tomado toda! Después pasaron al salón y papá oso gruñó enfurecido. ¡Alguien se ha sentado en mi silla! Y mamá oso dijo, ¡Alguien se ha sentado también en mi silla! Y el pequeño osito dijo con su vocecita en llanto, ¡Alguien se ha sentado en mi sillita! ¡Y además me la ha roto! ¡Algo aquí no está bien! ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Alguien ha estado en nuestro hogar! ¡Mami! ¡Mira! ¡Alguien ha roto mi sillita! ¡Alguien ha probado mi sopa! ¡Papi! ¡Mira! ¡Alguien se ha tomado toda mi sopa! ¡Mi silla! ¡Alguien la ha movido! ¡Mami! ¡Mira! ¡Alguien ha roto mi sillita! Al ver que allí no había nadie, los tres osos fueron a su alcoba para averiguar si el ladrón de su comida se encontraba todavía en el interior de la casa. Al entrar en la habitación, papá oso gritó, ¡Alguien se ha acostado en mi cama! Y mamá oso exclamó, ¡Alguien se ha acostado en mi cama también! Y el pequeño osito dijo, ¡Alguien se ha acostado en mi camita! ¡Y todavía sigue durmiendo! ¡Alguien se ha acostado en mi cama! ¡Ese ladronzuelo tiene muy malos modales! ¡Papá! ¡Encontré al ladrón de nuestra comida! ¡Es una niñita! ¡Mi cama está deshecha! ¡Todas las camas están desechas! ¡Y la casa está completamente desordenada! ¡Oh! ¡Es ella quien se ha tomado toda mi sopa! ¡Y ha roto mi sillita! Los sollozos del osito despertaron a Ricitos de Oro, que del susto salió corriendo por la ventana. Y desde ese día, Ricitos de Oro no volvió a entrar en una casa ajena sin pedir permiso primero. Ricitos de Oro no volvió a entrar en una casa ajena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!